Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy día vamos a abrir al ángel de los X-Men, figura de Marvel Legends. Y de todas las figuras que se anunciaron el mismo día que anunciaron a este ángel, definitivamente esta es la figura por la cual yo estaba más emocionado. Obviamente es un X-Men y aparte recientemente acabo de terminar la serie animada por primera vez y si me gustó mucho. Y en si la figura se ve muy bien, me gustan los colores y definitivamente esas alas. Y acá la caja está muy chévere también, obviamente una vez más nos han dado esta caja con la ventana para poder apreciar ahí a la figura. El arte de la caja también se ve muy bien, miren ahí está el ángel y acá pueden parar para leer la descripción. Entonces no perdamos el tiempo y abramos a este figurón. Y ahí sale el ángel, ahí están sus tremendas alas, ahí está la figura que viene con cambio de cabeza y cambio de manos. Entonces vamos a liberarlo acá de su prisión de plástico. Y entonces acá tenemos al ángel, ya le hemos puesto sus alas y esta figura se ve fenomenal. La figura tiene buenas proporciones y como había mencionado me gusta mucho lo que han hecho con la pintura. Y que podemos decir de esas tremendas alas que también se ven muy bien, están bien detalladas y con mucha textura como me gusta decir. Y acá el personaje del ángel que se llama Warren, si no me equivoco, en la serie ni más, solo lo vimos en me imagino que dos o tres capítulos cuando se ve como el ángel. Luego ya se convierte en el arcángel. Y esa es una figura que luego vamos a traer para hacerle su tremenda comparación. Entonces veamos acá la figura un poco más de cerca, que como digo está bien detallada. Ahí podemos apreciar todos esos detalles de musculatura. Miren esos muslos, el abdomen, los brazos, ahí el cuello también. Por acá atrás en la espalda también podemos apreciar todos esos detalles de musculatura. Y definitivamente este cuerpo no es nuevo. Ya sabemos que a Marvel Legends y Hasbro les gusta reciclar los cuerpos. Y no estoy seguro de qué personaje es, pero definitivamente ya he visto este cuerpo. Por los tipos de articulación hasta creo que es el cuerpo de un Spider-Man, pero no estoy seguro. Así que déjenme saber en los comentarios. Y este ángel acá en su pecho tiene una aureola, que obviamente es su símbolo y no me acordaba de eso. A ver, vamos a traer una foto y sí, sí, el personaje en la serie animada también tenía a la aureola ahí como símbolo en su pecho. Y algo que casi siempre Marvel Legends nos tiene acostumbrados es el buen trabajo que hacen con los esculpidos de rostro. Miren, hay la pintura en las cejas, los ojos azules, la nariz, la boca, todo eso se ve muy bien. Y por supuesto su cabellera rubia también se ve muy bien, también está bien detallada. Esta figura definitivamente está sólida y como les había dicho me gusta la pintura, pero igual me doy cuenta que hay diferentes tonos de color rojo. El color rojo que vemos acá en las piernas, en los brazos, en el abdomen, es distinto al color rojo que vemos acá en el cuello y en la máscara. Y definitivamente me gusta más cómo brilla este color rojo, creo que también es un poco más oscuro. Hubiera sido genial que toda la figura venga con ese color. Entonces este ángel está en sus 6 pulgadas y un poquito más que vienen a ser sus casi 16 centímetros. Y esta figura tiene una característica que yo sé que le gusta mucho a los coleccionistas. Esta es una figura pingles y por eso también creo que me hizo acordar al cuerpo de alguno de los Spidermans. Entonces veamos qué tal se mueve este ángel. Vamos a empezar acá con la cabeza. Ahí puede hacer el 360. Y esta figura tiene acá la articulación de la bola con el disco. Acá la figura lamentablemente no tiene articulación mariposa. Si tiene articulación acá en la parte superior del bíceps, doble articulación en los codos. Y acá los puños pueden girar y podemos hacer este movimiento también. Acá otra cosita que me doy cuenta y no sé si esto es un error que no pintaron esta parte de la articulación. Acá la figura tiene el lap crunch. Ahí suena todavía. Podemos mover acá la cintura. Acá las piernas nos permite hacer el split. Y para adelante, para atrás. Ahí es lo máximo. Tenemos articulación en el muslo. Doble articulación en las rodillas. Esta figura sí tiene articulación en las canillas, en la bota. Y los pies nos permiten este movimiento y también movimientos laterales. Esta figura no tiene articulación en la punta de los dedos. Pero igual no creo que las necesite. Y no nos podemos olvidar acá de las tremendas alas. Que podemos moverlas, extenderlas de esta manera. Se ve muy bien. Obviamente no queremos extenderlas mucho. Ahí, ahí yo creo que quedan. Y ahí lo podemos ver al ángel con sus tremendas alas extendidas. Y así se ve increíble. Y acá la figura también puede hacer este movimiento. Ahí sí lo queremos tener de esta manera. Ahí también se ve muy bien. Y acá el ángel nos viene con un par de manos extendidas. Y también nos mandan otra cabeza. Y acá lo tienen sonriendo. Y esto en verdad no sé si se ve bien. Esos dientes a mí no me convencen mucho. Y bueno, ahí le hemos puesto su otra cabeza. Y una de sus manos extendidas. Lo tenemos pasando la voz. Lo tenemos saludando a sus fans. En verdad yo no creo que esté usando mucho esta cabeza. Como les digo, no me convencen mucho esos dientes. Yo creo que siempre lo voy a tener ahí en una pose volando. Este ángel definitivamente se ve mejor con la otra cabeza. Y este figurón en verdad se presta para diferentes poses. Con las alas extendidas, con las alas cerradas. Definitivamente creo que este ángel es una de las mejores figuras de Marvel Legends del 2024. Y creo que una de las mejores figuras con alas que tiene Marvel Legends. Entonces acá tenemos al ángel, figura de Marvel Legends, personaje de los X-Men. Y lo tenemos al lado de otras figuras de otras franquicias, otros universos, otras marcas. Y ahora lo tenemos al lado de otras figuras de Marvel Legends, personajes que también tienen alas. Y hace poco abrí a este halcón, al falcón. Desde hace tiempo que lo quería comprar y finalmente lo encontré en descuento. Y en verdad me gusta mucho, me gusta mucho el diseño de sus alas. Me gusta mucho la ingeniería, de cómo se conecta a los brazos. Todo eso se ve increíble. Y como pueden notar, tiene muchas similitudes al ángel. Muy aparte de que los dos personajes tienen alas, los dos tienen los mismos colores en el uniforme. Creo que las dos figuras se ven increíbles, pero me gustan un poco más las proporciones del ángel. Y de repente también me gustan un poco más las alas del ángel. Igual este halcón es una figura que definitivamente recomiendo mucho. Y ahora acá tenemos a este figurón al lado del arcángel, que viene a ser como su transformación. Y esta figura del arcángel también es una belleza. También está bien detallada, con bonita pintura. Y definitivamente esas alas metálicas se ven increíbles. En verdad no creo que ninguna es mejor que la otra. Las dos se ven increíbles. Las dos de repente tienen ahí algunas cositas negativas. Pero no, son unas bellezas. Y de repente como este ángel es una figura nueva, pueda que me incline ahí por un pelito. Solo por un pelito puede que le dé favoritismo al ángel. Porque sí, se lo merece, está increíble. Entonces acá está el nuevo ángel de Marvel Legends, personaje de los X-Men. Y sí, este ángel es una belleza de pies a cabezas. Me encantan las proporciones y los detalles en todo el cuerpo. Y especialmente en las alas. La pintura se ve bien, pero como había dicho, tenemos dos tonos de color rojo. Y me gusta más cómo se ve el color rojo que tiene en las partes del cuello y la máscara. Por supuesto que también tiene un buen esculpido de rostro y la figura se mueve muy bien. Si eres fan de los X-Men, si te gustan las figuras con alas, definitivamente te recomiendo este figurón al 100%. Entonces bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.